...sirios, donde no se lo hagas lacedora de la cifra... ...dumplica, desde el día de la mañana, entonces, la comisión de la ciudad de la ciudad del Brasil, espero que tengamos una colina, y sólo los de los cantantes, los de los caña, que si llegara a ese nivel de representación, merecen también una de las nuestras advenciones. Y lo mejor que es esta, dice la foca, ¿no es? La gente en Madrid en las últimas horas...